Con ProMéxico y sus amigos de Acerca, el próximo 29 y 30 de junio en el Centro de Convenciones se llevará a cabo la primera rueda de negocios agroalimentaria aquí en la ciudad de Campeche, en el estado de Campeche. Esto forma parte, como lo acabo de mencionar, del programa para desarrollar la oferta exportable de nuestro organismo por Campeche. Y bueno, quiero reiterar una vez más, agradecer el apoyo incondicional de Acerca y de ProMéxico para que esta rueda de negocios se pudiera llevar a cabo en nuestro estado y particularmente en la ciudad de Campeche. ¿Y qué significa que representa para Campeche? Pues bueno, tenemos 20 empresas campechanas registradas en estos encuentros, en esta rueda de negocios, 45 compradores nacionales e internacionales llegarán a la ciudad y estarán trabajando intensamente en estas ruedas y en estas mesas de negocios. Campeche participa, nuestras 20 empresas participan con productos como la miel, los mariscos, pescados, mango, papaya, limón, chile habanero, galletas y frituras.